Hablemos de motores. Edgardo Calvo Núñez, subgerente de ventas de Petrolubricantes Costa Rica. K-Rod Frank es una marca de maquila mexicana, de productos o lubricantes automotrices de todo tipo. Es maquilado en México, pero el 97% de sus insumos son no mexicanos, canadienses, Estados Unidos, Europa. Y nos dedicamos a todo lo que son fluidos automotrices, tanto de motocicletas como fuera a borda, carbón automotriz, diésel, gasolina, todo lo que es líquido o aceite para diferenciales, refrigerantes, dirección hidráulica, líquido de frenos y todo ese tipo de fluidos automotrices. ¿Hace cuánto la marca está acá en Costa Rica? Ya la marca lleva 12 años en el país y nos estamos dando a conocer en todas las partes del país. Se puede decir que todos los días estamos en todo Costa Rica. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Qué le han dicho? La gente le ha gustado la marca, lo que a veces nos cuesta un poquitito es que la prueben, pero después de que la prueben se enamoran de la marca. ¿Qué le puede decir a la gente? ¿Qué es lo que tiene el aceite de ropa? ¿Puede hacer diferencia en su vehículo, en su cliente? Ok, perfecto. Nuestra marca es una marca diferenciada. ¿Por qué decimos que es diferenciada? Casi que todo el mundo dice lo mismo, pero en el caso de nosotros, nuestros productos siempre tienen un valor agregado. Por ejemplo, el aceite 2050 para vehículos ya un poco más antiguos, tiene dentro de su formulación un aditivo que le ayuda a subir la compresión un 20%. En el tema de motos, tenemos un aceite de la línea Motonic, que es mineral, semisintético y sintético, todo con un aditivo de titanio líquido, que eso le permite que el aceite evite la fricción, reduce el desgaste. Al reducir el desgaste y la fricción, reduce la temperatura del motor. La moto trabaja con una temperatura más baja y eso hace que el aceite se evapore menos, entonces no ven volatilidad en el aceite. Entonces, a la hora de cambiar el aceite, la cantidad del aceite es la misma. Trabaja con el motor frío y le aumenta las revoluciones. En el tema de aditivos, trabajamos aditivos para combustible y para aceite, para aumentar la eficiencia tanto del aceite como del combustible, limpieza de inyectores, limpieza del sistema de gasolina. También tenemos todo lo que es aceite para diferenciales y cajas, todo lo que es caja manual, automática y CVT. Son productos de muy alta calidad, algunos de ellos sintéticos, que dan un mejor rendimiento que el promedio. La otra ventaja que tenemos como marca es que nuestros productos están totalmente certificados. Por eso, con las calidades más recientes de API y todas las certificaciones que son necesarias para trabajar en la industria de alta exigencia. Ok, ahora sí. Cuénteme, bueno, lo que representa para Roadfront, apoyar a un equipo. Sí, perfecto. Nosotros siempre nos hemos distinguido por ser una empresa con mucha proyección social. De hecho, ahora estamos con un proyecto apoyando a una fundación que se llama Construyendo Sonrisas, que por cada compra de nuestros productos donamos 50 colones como empresa. Y este tipo de actividades nos gusta mucho apoyarlas porque, obviamente, aquí viene el semillero del futuro de Costa Rica. Son los jóvenes y lo que queremos es apoyarlos en los deportes, porque el estar en los deportes los aleja de los vicios, el alcohol, las drogas, y el apoyarlos en este tipo de iniciativas nos hace construir jóvenes de bien y que se dediquen un poco más al deporte y a cosas buenas para que ellos también, en la parte del deporte, aprendan valores como la responsabilidad, la solidaridad, el compañerismo, y eso los ayuda a ser mejores ciudadanos para nuestro país. Hablemos de motores.